No deben operar las calezas en domingo, manifestó el regidor por ecología Francisco Reyes Novelo. La polémica en torno a este tema apenas se retomó ya que el pasado domingo se reportó un par de calezas operando hasta las 5 de la tarde. Esto originó que este día se reuniera el comité que regula la operación de las calezas, donde el regidor dejó claro el por qué no deben trabajar en domingo las calezas. Estuvimos platicando hoy con las personas de ecología, vialidad y jurídico. En sí no implica, no hay un artículo o se haya pactado que los domingos no se pueda circular. Siempre se manejó por sentido común, los domingos no había crucero y en temporada baja muchos no salían. Ahorita el domingo pasado me comentan que salieron dos calezas a las 2 de la tarde y entraron a las 5 para ver el motivo por el que, a ver si encontraban ahora sí que algo para su venta del día. Entonces no hay nada que lo indique. Nosotros no tenemos personal y es lo que yo les comenté a los demás miembros del consejo. Los domingos no trabaja personal ni de ecología ni de vialidad que puedan estar revisando. Entonces yo pienso que lo conveniente es que no circulen los domingos. No queremos caer en que por desgracia ocurra algo o algún caballo salga lastimado o ocurra un accidente en domingo sin personal que lo haya revisado y tengamos que tener la responsabilidad nosotros. Lo estamos viendo y yo pienso que lo mejor es que los domingos no se trabaje, pero se platicará, se consensará con los demás regidores y directores y se verá la mejor opción. Si van a seguir trabajando o manejarles un horario específico y ver las calezas que circularán y hacerlos responsables a ellos, tanto del descuido del animal o si está el animal en malas condiciones o la carreta, hacerse una sanción muy fuerte. Pero a mi punto muy personal, yo preferiría que no trabajaran los domingos. Le fue cuestionado si el no tener aún terminado y publicado el nuevo reglamento no contradice su posición de no permitir que operen las calezas. El regidor aclaró que efectivamente en la actualidad hacen valer el reglamento aprobado desde el 2010, el cual señala claramente las sanciones y restricciones para los caleceros. La ley se publicó el 31 de marzo del 2010. Anteriormente a eso ya existía un reglamento de vialidad y un reglamento de protección animal. Nos estamos guiando sobre ese reglamento independientemente de las modificaciones y de lo que se ha pactado con los concesionarios que tienen que cumplir para seguirlo trabajando. En ese reglamento ya te marca sanciones, te marca motivos para que no puedan seguir circulando. Nosotros estamos trabajando en la modificación al reglamento existente, haciéndolo más estricto, haciéndolo con sanciones que impliquen hasta la pérdida de la concesión por reincidencias, entre otros, ¿no? Eso se está trabajando con jurídico y en sesión de Cabildo se presentará aprobación para que después sea mandada al Congreso y se pueda publicar en el diario oficial, ¿no? Pero te puedo decir que se está trabajando ahorita con los reglamentos anteriores y cumpliendo las sanciones que marca. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.